Hola, yo soy usted en un nuevo vídeo y estoy aquí jugando en Rocket League Como no me queda Playstation Plus, estoy jugando aquí con mi hermano en la misma Play Hola Y mirad que coche más suelo que tengo Yo soy el de la izquierda, soy el naranja, voy ganando 3 a 1 Bueno, el 1 lo he marcado porque ya allí, me lo ha marcado ella bien, sí, pero es que yo al principio lo he dejado Y no, no es por decir algo la verdad, al principio le he dicho venga Turbo y no me lo cuesta Y me ha mandado la pelota Así que tengo un punto Adiós, ¿has visto? Si ella sabe lo que tienes que hacer, juega bien Yo soy el naranja No, yo soy el equipo naranja, por eso Por eso te voy a ganar Madre mía, es que no doy ni nada No Es que, no, me queda poco espacio, si ya me han mandado eso 4 veces en el mismo día No, 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 que suerte ¡Ay, mis coches! No, mira, mira lo que voy a hacer. Pues mírame a mí. Sí, sí. Pero es que no sé cómo... Tú haces eso y hago... Y yo me quedo al revés. Yo también. ¡Oye! Quiero ver niños. Cristina, nosotros somos niños, por favor. ¡No! Cristina, eso es un de otro youtuber. Y encima no he dicho nada. No he dicho nada. Eso lo dicen unos youtubers. Pero bueno, queda un minuto. ¡Oh! ¡No! ¡Que entre! ¡Que entre! ¡Ale, otro pedo, a ver, gol, 100 puntitos! ¡Dale al X! Que a mí no me dejan. ¿Ale, eso por qué le tienes que dar tú siempre? ¡Ese mío! ¡Oh! ¡Gol! ¡Tiene! ¡Tiene! ¡Tiene que sale X! Pero deja de apretar el círculo al principio, ¿vale? Para correr. El de hacia adelante y el círculo a la vez. ¡Omae wa! ¡Oh! ¡He dicho omae wa! ¡No! ¡Duyo sin de ir! ¡Uni! ¡No! ¡No! ¡Y entraste en la portería! ¡Gol! ¡Se le falta eso! ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Gracias, Cristina! ¡Mira! ¡Gol! ¡Quedan 30 segundos! ¡No! ¡Dame la pelota! ¡Otra vez! ¿Cómo que queda poco espacio? Si siempre me pone lo mismo. ¡Catorce, trece! ¡No! ¡Cómo lo voy a hacer! ¡A pon la pelota! ¡Ven aquí, pelotita! ¡Eh! ¡Ven, ven! ¡No, ya no! Sé dónde está porque me pone la flechita. ¡Mira cómo me he quedado! ¡Trofeo ganado! ¡Amistoso! ¡Pero quiero cambiarme! ¡Ay, no! ¡Quiero cambiar las ruedas! ¿Qué? ¿Las ruedas? ¡El color no! ¡Solo las ruedas! ¡Dale al X! ¡Que te han dado X! ¡No, ya no! ¡Espera! Ahora, para que se lo cambie, ¿eh? Voy a poner los cascos para que se oiga mejor. ¡Yo quiero que me cambies las ruedas! ¡Vale! Vale, pues le voy a cambiar las ruedas. A ver... ¡Garaje! ¡Muchísima! ¡No, están bien! ¡Venga! ¡Dale aquí! ¡Aquí, aquí y aquí! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No, aquí! ¡Aquí! ¿Cuál es el que más te gusta? ¡No, aquí otra vez! ¡Esto me gusta! ¡A ver si te gusta! ¡Vale! ¡Eso es el que tenías antes! ¡No, ahora aquí! ¡Dale! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Dale aquí! ¿Cuál? ¡Ah! ¡Ah! ¡Que puedes bajar! ¡Es verdad! ¡Y lo arriba! ¡Qué ruedas tenía yo! ¡Pero qué ruedas! ¡Sí, déjame! ¡No, qué haces así para poder mirar! ¡Qué ruedas tengo! ¡Estas! ¡No, estas no me gustan mucho! ¡Pepe! 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 ¡Que te tiro va! ¡Ese que no es! ¡Plasma! ¡Tiro plasma! ¿Por qué tienes eso? ¡Porque yo jugar! ¡Pues yo quiero eso! ¡Mira lo que tengo! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Ven! ¡Esto! 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 ¡Esto me lo pongo así o sí! ¡Eh! ¡Yo quiero eso! ¡No, tío! ¿Qué pasa? Es que no sé por qué me veo armado a cada vez que yo qué sé. Quiero... A ver... ¡No quiero eso que te has puesto! ¿Cómo lo has hecho? Porque yo he conseguido muchas cosas. ¡No quiero esto! ¿Cómo se hace? ¿Pero esto para qué es? ¡Ey! ¡Mira qué coche! ¡Voy! ¡Yo quiero eso! ¡No! ¡Porque eso! ¡Eso es que te lo dan si juegas! ¡Eh! ¡Mira cuántos tengo! ¡Tengo muchísimos! ¡Pues quiero uno de esos! Creo que se puede intercambiar. ¡Ya está! ¿Tú cuál quieres de aquí? ¡Ya está! ¡Mira! ¡Es de Hot Wheels! ¡Esto me suena de haberle en un anuncio! ¡Y este es el Miss X del... ¡Para ella! ¡Ese es el Miss X! ¡Mira! ¡Hasta pone... Mr. Miss X! ¡Ya está! ¡Eh! ¡Ahí en de la caja de la bola de Miss X! ¡Que he dicho ya está! Espérate que yo quiero ver más cosas que tengo por aquí. ¡Adiós! ¡Mira también tengo este coche que me encanta! Y el que más me gusta... Uno de los que más me gusta son estos. Es que no sé ahora mismo. ¡Pues no me deja porque no está! Sí, lo tienes, mira. ¡Ah! ¡Yo también lo tengo! ¡Te ha copiado! Mira, está aquí. ¿Por qué quieres hacer con vosotros? No, porque yo he jugado. Si juegas más conmigo. Hay uno que se llama Venom, ¿sabes? Yo tenía este de calaveras. ¡Este es esta chulo! ¿No sabes el cual tenía yo? Este. No, que es esta. Que no, que me gusta mucho. ¡Ah! ¡Cómo esto está chulísimo! No, mira esto. Este creo que es el peor que hay, pero bueno. ¡Cómo esto está chulísimo! No, y las reyes también. No. Bueno, sí. Aquí queda bueno. Vale, está chulo el coche. Sí, sí, vale. Pero con esto, no, yo me lo... Ya está así. Ya, ya. Pero no te quieres cambiar de coche, de tipo de coche. De... No. No. Eh, mira, así es chulo. Esta cosa. Pero yo, pero yo quiero... Pero yo... Sí. Es que esa cosa, mira, está sucia. Ya, pero está chulo. ¿Y quieres cambiártelo? Ya está. Ya ahora... ¡Ah, sí! No, pero dale atrás. ¿Y esto? Para esto no lo tienes. ¡Colores! ¿Qué colores quieres? ¿Estos? Estos. Ya está. Venga. No, ya está, ya está, ya está. No, da igual. Una. ¿Qué colores? Sí. Sí, yo quiero... Es que es bastante viejo, ¿sabes? Ah, así queda igual. Venga, dale a la X. Iba a decir X de la zapata. No, ya está. Ah, y esta parte... Venga, venga. Ya está. ¿Y esta qué es esto? ¡Oh, mira qué chulo! No, eso es en el... Si te pones en el equipo de naranja. Espérate. Pues yo quiero en el equipo de naranja. Mira el mío. ¿A qué queda chulo? Sí. No, así, no. Que está muy chulo azul. Azul está muy chulo. Pues a mí me gusta los dos, la verdad. Pues azul. Venga, ya está. Y yo. ¿Y tú también no estás? Sí. Aunque tengo que apretar. Porque hay uno que tiene una salchicha. ¿Y desde cuándo tienes ese? ¿Cuál? ¿Este? No, la salchicha. Ese ya es el primero que he tenido, creo yo. Venga, a jugar. Pero con las ruedas queda mal. Pues el mío tiene... Ah, pues el mío tiene un payaso asesino. Un payaso asesino. Yo quiero ser equipo azul. No, automático. Vale, me ha tocado el naranja. Tú eres el azul, ¿vale? Tienes que tirar la pelota en el naranja. Lo malo es que con el mío, vale, está chulo, sí. Pero no le puedes casi dar, ¿sabes? Mira, en este estadio más viejo, con mi coche, ¿sabes? Queda mal y con el de Cristina queda bien. ¡Qué suerte! Lo tienes que meter aquí, ¿eh? ¡Olé! Vamos a mover. El mío queda bien. Sí, comparado con el estadio. Pero la verdad es que el tú y yo la verdad es que no me gusta. Lo siento, pero no me gusta. El mío brillo y todo. Pues el mío, el mío tiene un payaso asesino. Que se parece que es de niños. No, es que viene así. Pues está chulo. El payaso... ¡Oh! ¡Oh! Se le ha dado. Se le ha dado yo. Mira, mira, mira. No, 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 no le desea nada, ¿vale? Y tiro dinero. ¿Te has visto que tiro dinero? Mira, yo tiro dinero. ¿Por qué? Pues porque me he gastado dinero. No. No, la verdad que no. Pero bueno, tiro dinero. Que me gusta, la verdad es. ¡Dinero! Eso no es mío. Eso déjame en el tuyo. Tú tienes que tirar al equipo rojo. Digo, naranja. Tiene como un doble salto. ¡Bien! ¡No! Sí, sí, sí. Menos mal. Oh, ¿dónde está? ¡No! ¡No! Sí. Oh, bien, bien, bien. ¿Allí? Sí, sí. Bien, bien. Mi coche ya está viejo, entonces... ...te puedes tocar. ¡Oh! ¡Dinero! No, mira. Es que esto pone esto, una música de... ¡Toma! ¡Y el dinero! Déjale apretar el círculo para correr. ¡Los dos a la vez! Me quedo a siete, tú a cero. ¿Cómo rebota esta cosa? Esto, con lo que rebota, parece más un balón de fútbol. Digo, parece más... ¡Bien! Esto es como de fútbol, ¿sabes? Esto es fútbol. Pero, Cristina, dale el X. No quiero ver. A lo mejor no. Bueno. Se supone que es de fútbol, pero rebota como una que se... Que es como una de baloncesto, la verdad. Ven aquí, ponchete. ¿Qué? Es una ponchete. No. Como me marque... ¡Oh! ¡He subido! Gracias. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo no he parado? Para, pa, pa, pa. Pa, para, pa, pa, pa. Sí. ¿Qué haces? ¿Tú sabes que se pueden explotar los coches? Para un chavallero. Pues no es noche sin mi autobús. ¿Dónde está? No, quería ver... ¿Dónde estás? Es que te he mandado a volar. ¡Te he mandado a volar! ¡No! ¿Dónde está la pelota? Es que... Mira, vamos entre nosotras. Bueno, por lo menos yo. Y la pelota se queda allí. Hola. Hola, alguien viene por mí. Por favor. Y ha sido un choque o un plano. Hola, ¿qué pasa? Hola, ya está. Ya está. No, tío. Eh, eh, no me choques. Y tú no me... No me marques. Tú los días me has marcado. ¡Sí! ¡No! Tío. ¡Qué suerte! ¡Empate! Quiero ver cómo... ¡Oh, leí, tú te va a volar! ¡Yo me voy a pa mi casa! ¡Me me voy a pa mi casa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Golazzo! ¡Disparo! ¡Y gol! ¡No, no vale! ¡Iva por la pelota! ¡Pum! Es que me adelanta un poco con el turbo. ¡Turbo! ¡Oh! 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 ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Es que lo hago al revés. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Ven aquí! tengo una flecha y te puedo cómo vas a tener tú que eres un coche en el juego vamos una flecha si está allí la que está siguiendo la pelota ah vale la pelota no se vuela no mírame mírame y entra por el efecto y tu y mira dónde estoy en la última media minuto yo no espero que no hayas tocado la pelo pues sí que lo has tocado me vas a hacer un guanite y de un payaso y mira cómo ha quedado lo que ha pasado el ganador naranja quiero que nos quedemos en parte yo quiero automáticos vale tú también abajo no a bajos no a una bajo ese sí 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 siempre el daré a ese vale mira ahora mi coche qué fácil yo te voy a ganar una tú te vas a volar y turbo círculo oh my God oh my God Mira Con música Omaeba No es omaeba Es omaeba Omaeba No es sin dinero Oh Es gracia Un toque a la pelota No Es que Soy tonto Soy un genio Gracias Porque tú tienes dos Es que pone Anotó Cristina Pero que dices He sido yo Le contaría a punto a mi ¿No? No Pero que Pero que dices Si me he puesto el turbo ¿Cómo has llegado antes? Es que me pone la flechita Eso no tiene nada que ver No A la La flecha Me dice Donde está Yo no sé Él Oh Ea Gigi Creo que coge Las mini turbas Oh Gulasu No ¿Qué dices? Si lo ha tocado Pero ahora ¿Te imaginas que te explota el coche? No Por allá Tío Ahora pues mira ¿Qué haces? Ahora No Tío Tío Bien Oh No Yo lo que quiero es petarte el coche Pues yo lo que quiero es ganar Tío No me ganes ¿Por qué no? Porque siempre Hace mucho tiempo que me has ganado Tío ¿Qué pasa? Ahora ya he de chocar ¿Qué pasa si te quiero chocar? Pues que me explotes el coche Ya pero después reapareces Como que Ahora quieres que te ¿Qué? ¿Yo qué te he hecho? ¡Me he enfocado! ¡Ah! Quiero ganar ¿Y quieres ganar? Pues gana Es que si no me dejas Claro ¿No te voy a dejar ganar? Soy tonto Sí No O a lo mejor sí Eh Quiero Quiero En tu portería En tu portería Casi Entonces te explotó el coche Entonces te lo explotó No No ¡Papá! O me guá Hola Hola Mi teléfono no tiene water Pues vete a cargarlo Cristina, yo no estoy aquí. Es que te ríes. No, no es la mía, ¿no? Pues me meto el coche aquí. Quedó un minuto, Cristina. ¿Qué quieres que hagas un juego? Vale, venga. Márcame. Que me marques. Ay. Vale, vale. Perdón. No, pues mira. Bien. Mira lo que he hecho allí. Y me va a volar con dinero. Claro, me di un minutito. Vale, te dejo. Venga, te dejo. No le voy a hacer nada a la pilota. Ea. 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 Solo te voy a hacer a ti, a la pelota nos. Sí, a la pelota. Así. Pero vola a tu poder. No, pe. No, pe. No, pe. Igualmente quedaremos empate. Mira cómo se empate. Venga. Eh, mira. Te han dado unas ruedas nuevas. Cristina, te han dado ruedas nuevas. ¿Quieres ver las ruedas? Sí. Vamos a ver tus ruedas nuevas. Sí, va a ser chula. Yo tengo ruedas de dinero. Sí, va a ser chula, pues voy. Cristina, tengo ruedas de dinero. Pues yo las quiero. ¡Quiero ver! Venga, dale. Tengo ruedas de dinero. Lo. O. A ver. ¿Pero qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué pasa? Son las ruedas nuevas. Son las ruedas nuevas. Ah, es que no tienes. Ya, pero solo te sirve en otro coche, no en este. Solo si te pones otro coche. Cristina, solo si te pones otro coche. Vale. ¿Cuál coche te quieres poner? Quiero que sea igual que el tuyo. No, esto. ¿Qué es? Ah, vale. A ver, no. Ah, qué feo. Este. Y ahora quiero el... No, quiero el color rosa. Ya, pero qué color de aquí. Pues este. No, pero... Ah, vale. ¿Quieres el... El rosa. Bueno, solo tengo esto. Pues bueno, ya estaba ahí. Estaba ahí. Vale. Ya, ya está. A ver, ese... No. ¿Ves, Gabi, es este? Y ahora... Papá. Y ahora... A ver... Eh, quiero esto. Y ahora quiero el color que esté allí. Mira, mira qué ruedas. Ay, qué chula. ¿Cuántos ruedas tienes? Y quieran... Eh, cuántos ruedas te han dado. Ustras, no. Lo que te he dicho antes. Vale. ¿Cuántos ruedas te han dado? ¿Cuál? A ver. Esa, como una que da. Eh, quiero... Esa, esta. No, aquí, esta. Sí, ya la tienes. Pero cuando están dando todas las ruedas que tengo yo. Esa, esta. Sí. Ya, no. De aquí, no. De aquí, esto, ¿no? Sí. Sí. Ahí. El sonido te lo voy a poner yo. Así, ya está. Así. Edu, desquí de chama, ¿por? Así. Tuku, tutu, tuku. Desquí de chama. Si además te tienes así. Es mira, es más chulo que tú, ¿eh? Eh, no. Sí. Yo tengo todas las ruedas que tienes tú. Un, dos. Pues mira que es buena, te han gustat anjulisima. Chaval. Es buena, es esta, anjulisima. Es buena, es esta, anjulisima. Es buena, es esta, anjulisima. Anjulisima. Esta me la voy a dejar yo. El otro es muy viejo. Vale, ¿te gusta tu coche? Sí. Está chulísimo. Pero te han dado un mogollón de ruedas. Te han dado todas las que tengo yo. Todas. Antes no tenías casi nada. Ah, creo que depende del coche que tienes. Es que no sabía que ruedas ponerme. Venga, dale. Entonces no pongo esto. Dios, Dios. Pues yo no la quiero Lila porque es Lila. ¿Por qué te ha salido ese? Pues yo te he dicho que quiero rosa. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Ya, pero si te ha tocado ese color, te ha tocado ese color. Porque te ha tocado otro equipo. No está entendiendo nada. Así que es rosa. Así que es rosa. La rosa. Solo tengo estos de aquí. Por lo que estaba allí. Ya, pero es que si te toca el equipo azul. Y si te toca el equipo azul, te toca ser este color. Ya, pero si te toca, ya, pero esto es por equipos. Si te toca este equipo, te conviertes en este. Pues me da igual. Pero lo he dicho antes. Y ponle el caleta. ¿Dónde está? Que tú no lo tienes en pegatinas. Pues lo hemos puesto. No, no lo tienes en pegatinas y ya está. A ver. No lo tienes, mira, no está. Mira, tendría que ser ese. Ya está. ¿Vale? Pero, ¿y si te toca este color qué? ¿Te gusta? Bueno, sí, también. Pues ya está. Si te toca, te toca. Como te ha tocado antes. Ah, que yo te he dicho que le he tomado más. Te he dicho que me gustaba. Ya está. Si te toca, te toca. Como te ha tocado antes. Y si me toca el naranja, tengo mi color. Sí. No, pero depende. Venga, tú eres el lila. Venga, el morado. ¿Lo ves? Porque tú eres el... ¿Y yo cuál soy? Ah, yo soy el naranja ahora. Está lloviendo. Cambiamos el mapa y ponemos otro. No, no lo digo así. Esto da igual. No se mancha el coche. Yo lo sé. Así estaría más lindo. Tengo dinero. Pero ¿dónde está la pelota? ¿Por qué la pelota? Corre mucho. La pelota no corre. Pero mucho. No corre mucho. No corre. No corre mucho. ¿Por qué ha pasado? Oh, my God. Bueno, mi coche está lleno de ese. ¿Por qué ha pasado? Sí. Un punto para mí. Me duele a suave. No, no. ¡Oma agua! Para allá. ¡Pasa! ¡Ay, can, can! ¡Ay, can, can! ¡No, tío! ¡Has cogido el turbo! Es que siempre le dejas apretado al círculo. Y gastas el turbo de una manera. ¿Quieres que te explote el coche? No. Mira. Pues se ha explotado. Mira qué me aparece. Pues se ha explotado mi portería. ¿Qué hago? ¿Qué sé? ¡Oh! ¿Qué pasa? Mira, mira, mira lo que te he hecho. ¡Pimba! ¡Ya me he quedado para! Ya está. Déjale apretado el círculo. ¡Va igual! ¡Oh! ¡Tío! ¡No! No he entrado, tío. ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Omewa, no! ¡No! 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 ¡Más empujado! ¡Trofeo ganado! ¡Tiro de rompimiento! ¡Mira! ¡Yo estoy aquí! ¡Dale, venga! ¡Hago esto! ¡Y tú me empujas! ¡Es que me has empujado! ¡Quería ir por un lado y tú me empujas para el otro! ¡Sí, sí! ¿Es que eres más troll? ¡Esa este juego! ¡Oh! ¡Me da igual si no! ¡Me da igual si! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! He durado ocho segundos, parece el segundo. ¡Sí, sí! ¿En serio? Yo creo que aduro menos. ¡Adiós! ¡Adiós pelotinguí! ¡No, por favor! ¡Ven! ¡No! ¡Pero y ahora se huy! ¡Ea! ¡Ea! ¡Pero que ven las pelotas! ¡Corre! ¿Qué es esa wea? ¿Qué es esa wea? ¡Oh! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡La pelotini tiene que ser ola! ¡Eso es mío! ¡El pelotini es mío! ¡No hay igual! ¡¿Dónde está la pelotini? ¡De pelotini! ¡Esta es mío! ¡Ya había dicho que me da igual! ¡Sí, tiene que ser ola! ¡Un punto, un punto, un punto, un punto! ¡Es que esos tienen unos cuatro minas! ¡Tiene eso! ¡Y yo me voy adentro! ¡Ah! ¡Te vas adentro porque te da igual todo, ¿no? ¡Todo! ¡Es en mi tono, ¿vale? ¡Ahí de notificaciado! ¡Has dicho que con esto voy a ganar! ¡Pues toma! ¡Tío! ¡Es un juego! ¡Oye! ¡Pues ha entrado de milagro! ¡Así lo digo, eh! ¡Entró de milagro! ¡No! ¡¿Qué has hecho?! ¡Pues no! ¡Pero por qué! ¿Yo qué he hecho? ¡Yo no le he hecho nada! ¡Porque no paro! ¡¿Cómo que no paro?! ¡Claro! ¡No paro de marcarte! ¡¿Qué haces?! Lo importante es que le he dado A mi pelotini no lo tocas Es mía No, es mi pelotini Es mi pelotini Ah, pues entonces tu pelotini Están pelotillas No Pelotini Pelotini ¿Dónde se fue pelotini? Pelotini No, porque yo le he comprado por internet Pues yo acabo de decirles Si es mi amigo ya he dicho que sí Ya, vale Pues es tu amigo Oh Es que con esas ruedas voy Voy súper bien Las ruedas son solo para decoración Cristina No, mira lo que he hecho Mira como voy en el aire Esto es Mirad, esta parte La de ahora es súper realista Vale, aquí solo ir El de ir hacia delante Círculo y disparar Venga Tampoco nada El orgullo de él Y saltar Venga No Queda un minuto No Os quedan cuatro Mira Yo soy un genio Si me meto debajo Mira Mira, aquí lo hago ¿Qué hago? ¿Qué hago? No Mira, aquí lo hago No ¿Qué hago? Ya no me das ¿Eh? Chao Gracias Eh En mi portería Por favor Si, eres lista En mi portería No, yo lo, yo lo pongo en mi portería Vale, vale Dispare o diez En mi portería En mi portería ¿Dónde estás? Que lo tiene Yo, no, que lo voy a poner No, en mi portería Ah, pues mira Nunca me le ha No No No, es una broma Sí Bueno, igualmente está ganado Ya, pero He hecho una bromista Para poder ganar ¿Pero qué has hecho, Cristina? Para poder ganar Espera, voy a Eh Mucha idea Papá Espera, que ya lo bromo aquí No, aquí No ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, me... Guau! ¡Pues quiero ganarte! ¡Qué aves! ¡Oh! ¡Antena! Tengo una antena Me han dado una antena Venga, hasta la última partida Que hacemos Y termino el vídeo No, y después Y después Y si Es Tú ganas Pues si yo O veo el vídeo Y si Dale al X Vale, vale Vale, dale No Dale al X X No, pero el de abajo Si tú Si tú Hola Yo sé ¿Qué pasa? Si Si yo Y tú No, esto es más difícil Es más complicado Y si yo pierdo Esta cosa es más complicada Sí Sí, pero ¿Ted no? Sí, la verdad es que sí Pero es más complicado Para meter goling ¿Ted no? Que ya juego Te perdona Te perdona No, no juegue Bien Ah, bueno, si juega Ahora sí Has ganado Entonces veo el vídeo Ya, pero que no lo he terminado No, porque no he ganado aún Pero estás Hay nada de sacar la pelota, eh Has ganado No he ganado Solo he hecho un punto ¡Oh! 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 ¡Gracias! Voy a ganar No, gracias Pau Voy a Pee Voy a Ver el vídeo Pau Pero Pero cuál Pero cuál Quiero el vídeo Tú también lo ves Pero el que Pero yo el que cualquiera Porque si tú ganas Yo, yo juego No, tío Eso podría estar bien Eh, ¿qué le estás haciendo a mi bonito cochecito? Eh, que casi entra, eh Casi entra ¿En qué? ¿En tu portería? Sí No, Cristina Me he quedado al revés Voy a Voy a Voy a Bajo la pelota Chichi ¡Uy! ¿Me puedes mover? No ¡Uy! Mírame Esto va a ser difícil Matarla de uno Espera que me lo voy a Poner en mi portería Así ¡Oh! Yo lo pongo Uy, que lo quería poner En mi portería Mira ¡Oh! Gigi Sin querer Echó un punto No Edu, que lo voy a meter En mi portería En serio Edu, que lo voy a meter Gigi Gigi Mira, los dos son Mando esas chules Oh, tío ¿Se ha visto? Aquí también Tiene que ser difícil, eh Aquí es difícil Espera que yo lo pongo ¿Qué haces? Que lo voy a poner En mi portería ¿Y cuál es tu portería? Esa Espera, yo Yo lo pongo en mi portería ¿Vale? ¿Dónde estás, pelotín? ¡Ah! Pelotín ¡Tini! Ven aquí Espera, ya voy ¡Tini! Me lo voy a... ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Oh! No, no estoy lleno Espera que te empujo Que te ayude ¡Bien! ¡Ayuda, Cristina! ¡Ayúdame! ¡La cucalacha! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parecen palomitas, eh ¿Dónde estás? Aquí, aquí Aquí Ven, nada Yo te salvo ¿Dónde estás? ¡Eh! Ven aquí Que te salvaré ¡Bien! Ya está Mi portería Que me da igual Si me pongo ¡Corre que yo la pongo! ¡Eh! ¡Pone consejo! ¡Venga! Y ahí yo le enseño la flecha ¡Cristina! ¡Pégame! Pégame, empújame Empújame fuerte Ya voy, ya voy Yo te salgo Más fuerte ¡Venga, más fuerte! ¡Cristina, porfa! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! Fui salvado de la cucaracha ¡Pero corre, mete en tu portería! ¡Ah! No, no te le vas a meterte en tu portería Pero si quieres en la mía también Bueno, yo, vale ¡Oh, my God! ¡Estina, me puedes empujar, porfa! Ya voy, ya voy Ya voy Ya estoy La cucaracha Mira, soy una spinner ¡Ay! Ayúdame tú Aquí estás ¡Eeeh! Yo te ayudo Ven aquí No puedo venir ¿Dónde? Ah, de rastro ya Yo te ayudaré ¡Gracias! De nada Yo me voy así haciendo ¡Ayuda, Cristina! ¡Ayuda tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ayúda! Ya da miedo Ya da miedo